Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Aladro. Hace muy poquito sacamos un disco con amigos, se llama Hola Amigos. El disco lo grabamos con Milton Pionti, un neuquino. Con él armamos varios proyectos, estamos viviendo acá en la ciudad de La Plata, hemos armado varios proyectos musicales, ahora nos encuentra juntos en este, se llama Panza el proyecto. Y bueno, con él empezamos a grabar hace bastante, tipo pandemia, empezamos a intercambiar beats con un par de voces, música, guitarra por acá, guitarra por allá, nos íbamos enviando, así se fueron saliendo los primeros temas. Nos dimos cuenta que habíamos grabado un montón de temas, los cuales decidimos meternos en un disco. Los temas en su mayoría tienen invitados, invitades, contamos con, con una intro de Alberto Basi, Alberto Basi, un artista de acá platense, a quien admiramos un montón, escribió, relató un texto para darle intro e inicio al disco. También está en el disco está Sol Medina, está Ramiro Sánchez de Los Falcons, está Lucas de Cantante de Hojas Secas, Doma de Panto Club, está Pitu ahí de Benito Juárez, queremos tener una cuota de Benito Juárez también en el disco, así que está en el disco Pitu. También contamos con la ayuda de Valentino Tetamanti, que nos estuvo ayudando en la ilustración de lo que fue el disco. La tapa del disco es una foto de Ariel Isaac Martínez, que también nos estuvo ayudando ahí con lo que fue el disco. Bueno, la productora con Milton, con quien producimos todo el disco, se llama Todos los Sellos, ahí pueden encontrar todo el material, material, incluso material viejo de cosas que hemos sacado antes con otros proyectos. La fecha oficial, oficial de presentación del disco, todavía no la hemos dicho, pronto pronto saldrá a la luz. Ya hicimos dos presentaciones ahí de prueba, por suerte se me dio de poder tocar el escenario principal de Pura Vida en la calle. Fue nuestra primera presentación, fue increíble. Y la segunda, Adentro de Pura Vida, también muy importante para mí, tocamos en el escenario Federico Moura. Y la presentación en banda tocó Lucas Cáceres, que me acompañó con las voces. Estuvo Bocha, Andrés Vázquez, de los jugadores también, en Los Sintetizadores, Milton, que siempre nos acompaña ahí, que él está en la guitarra. Y bueno, varios de los artistas que estuvieron en el disco están invitados. Pronto les estaremos comentando dónde vamos a estar tocando. Ah, y también estuvo Karu, Joaquín Infantino, en El Bajo, que bueno, ellos ya son parte de Panza. Bueno, muchas gracias ahí a la gente de Víctor Juárez por la nota.